¿Qué es el trabajo que hizo una empresa que pasó la fresadora muy profunda? Ahora nosotros, son tres puntos puntuales de esa misma manera, nosotros vamos a levantar, como ustedes están observando ahora, que son las partes más afectadas, que se va a hacer el afirmado, decir el afirmado porque lo estragó la entrada del agua, entonces nosotros volvemos a hacer el afirmado. Y también quiero dejar constancia que todas las otras partes el afirmado está intacto, se levanta solo la carpeta y abajo queda firme, o sea que lo que cayó realmente fue la carpeta. Entonces nosotros tenemos tres lugares que le vamos a hacer este trabajo y después viene la fresadora para todo, vamos a decir, del kilómetro 4 hacia el obelisco, que va a pasar la fresadora para hacer la carpeta encima. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es sacando las partes más débiles que debilitó por ruptura y entrada de agua, entonces nosotros estamos en ese trabajo. La verdad que en primer lugar quiero agradecer a la gente de la Intendencia por la información hacia la Comisión sobre las obras y los proyectos que vienen. Y sin duda que felicitar y agradecer a la Intendencia y a todo el equipo de trabajo por estos proyectos de obra que vienen, que sin duda que a la zona, el extremo oeste le hace un bien enorme. Y bueno, nos queda otra que felicitar por esto y por todas las cosas que están viniendo para nuestra zona como presidente del barrio y bueno, encargado más o menos acá de nuestro barrio. Le agradezco al Intendente por los proyectos que están, como te dije, que están viniendo para esta zona. Y lo felicito, lo felicito porque creo que no es por primera vez, sino que en este lugar estábamos medio bastante olvidados, más allá de ser uno de los barrios más añejos de Salto. Creo que no estamos mereciendo estas obras, tanto en el tema de la Manuel Oribe como en los proyectos que todos bien sabemos que están para el barrio. Después de mucho tiempo, después de casi 22 meses de gestión, en donde incluso la Intendencia dio en dos oportunidades o en dos ocasiones le dio la posibilidad a la empresa que había trabajado en la Oribe, en la administración anterior, le dimos la oportunidad de recomponer el trabajo porque todos coincidimos en que el trabajo que se hizo aquí en la Avenida Oribe no fue un trabajo de la calidad que todos pretendíamos y que todos aspiramos a que pudiera concretarse, sobre todo porque es una entrada de acceso. Salto tiene tres entradas de acceso. Por el norte, a través de la represa de Salto Grande, en donde el año pasado arreglamos y colocamos carpeta asfáltica en ese tramo de 9 kilómetros. Y en este año vamos a estar concentrándonos en este acceso, acceso este a la ciudad, Avenida Oribe. Son 5 kilómetros aproximadamente de extensión. Aquí Silvestre Hernández estuvo un poco explicando el trabajo inicial, pero el trabajo de fondo consiste en que una vez recuperados los tramos que están en peores condiciones, una vez que se haga el bacheo en aquellos tramos donde también es necesario bacheo, se va a colocar carpeta asfáltica. Una carpeta asfáltica a lo largo de toda la Avenida Oribe, de forma tal de que esta avenida que es tan transitada, que significa tanto para todos estos barrios de la ciudad, tenga una calidad de obra como nosotros pretendemos. Inicialmente estamos hablando de una inversión de 26 millones de pesos que se van a realizar. De esos 26 millones de pesos, 4 millones proviene del Fondo de Desarrollo del Interior a través de la OPP, es decir que son recursos nacionales. Los otros 22 millones de pesos son recursos departamentales de lo que cada salteño aporta cuando paga sus impuestos. Y en ese sentido también transmitirle a la población de que esta va a ser una obra que va a insumir su tiempo, porque es una obra, reitero, de casi 5 kilómetros, en donde va a haber un trabajo fuerte de toda la Intendencia, en donde aquí además quiero destacar el trabajo que van a desarrollar los funcionarios de la Intendencia de Salto, más en este caso el aporte de alguna empresa privada, sobre todo para la colocación de la carpeta asfáltica. O sea, llevará un año, llevará un año y medio, pero lo importante es que cuando esta obra esté culminada tendrá la misma calidad que lo que hicimos en la Avenida Patulé, la misma calidad de obra que se hizo a lo largo de la Avenida Luis Valle Berres, y bueno, un poco apuntar a optimizar los recursos y a que este tipo de obras sean en beneficio de todos los salteños que viven en esta zona. Bueno, estamos hablando que más de 15.000 salteños viven, desde Andresito hasta la zona del Estadio Dickinson, y bueno, queremos priorizar naturalmente esta zona de la ciudad.